Hey que pasa gente, aquí estamos en Resident Evil 6, en nuestra catorceava parte y como siempre nos acompaña mi colega Pino Hola Que aún no se va de mi casa, por favor, socorro Me voy a la policía, a ver Un llamado de Ocupa Sin Frontera Mantenar partida y estamos en la campaña de Chris y Pierce A ver, donde esta, un veterano, normal Y ahora vamos a invitar a este hombre, que si no, no encuentra la partida Hombre, oh my god, que guay Que bien Buen nerd Eh? A ver I got a little what the fuck Pino I got a little what the fuck El trío del combate, a ver Para seguir avanzando En algunos lugares Tienes que pulsar el B ¿No? Pierce Señor ¿Qué ha pasado con nada Wong? ¿Ya te acuerdas? Capitán ¿Dónde está? Ella dirige Neo Umbrella Todos estos terroristas son... ¿Está en la ciudad o no? Se la ha visto varias veces al empezar los ataques Sí, está aquí Día a los hombres que nos damos Sí, señor Sí, señor Escribirle que va a decir Mal parto te rayes a da buen Joder Bueno Desde el segundo 1 Dan dirá Habéis saltado 3 emblemas en el mismo sitio Noobs Un saludo daco, eh La verdad, se está sin munición Por culpa de alguien Sí, se da mi culpa ahora Será un estiroso Si eres un noob de mierda No Eeeeh Eeeeh Central aquí Alpha Iniciando combate Pierce, Marco Todos conmigo Vamos a dar caza a esa cosa Ve tú delante Que salta a la policía A ver Necesitamos municiones Vamos por el parque Vamos a chorrear, no No lo puedas por el parque, tío Vamos a chorrear No 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 Vale, ya he empezado a hablar Vale, ya he empezado a hablar Oh no Solo podes hacer un wadawong Y sacar un gancho Todo poderoso Todo poderoso Ayúdame Pierce, que la fuerza está entrebierta Venga Venga Venga, vamos Oh dios mio, que ayuda Pierce, por favor Estás basadísimo Carajo, yo te curo la espalda Muy bien Maricas No lo haces a ti bien, Redfield Nadie Tiene un muer de almohada, Redfield Bueno, a ver Busca algún emblema Que seguro que hay ahí Una ahí Toma en tu cara, Dan Pues nada Pues nada La única mala que me queda Y gasta la de coberta en eso Venga, como la cojo Le escupo Si, claro Le voy a lanzar con chillo la otra cuerda Un bumerang Venga, aquí yo me tienes que ayudar Que venga Finn y le pegue una patada en lo que está muerto Joder ¿Me entiendes? Muerto Palmo libre No mal, porque no he despertido este Finn Yo estuve ahí POSICIONES DE COMBATE No tengo munición, pero sigo siendo letal cuerpo a cuerpo Hay que escribir muertes de esas mohadas, Redfield Venga, a ver Sube Venga, para arriba, vamos Ataca Venga, a ver Nada, nada, nada Puede por aquí Ah bueno, adios Pino Mierda 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 No hay que ser No hay que ser Aquí hay dos cajas Van a ser de hierba o de punto de experiencia Muy bien Munición y... ¡Munición! No me lo creo No hay que ser Ah, por el que sea Bueno, pues... nada Man放 y Entrenao me sorarán almorb intestinal ventajas ademas de gira Venga, si vas a la cabeza te saca eso, ¿no? Tengo que tenerla pegada. Espera, tío, vas a la cabeza. Así me gusta. No, no he necesitado coger las municiones. Vale, a ver. Ah, no es por ahí. A ver. Venga, que esta no está dentro abierta. Como la de ando. Venga, ayúdame. 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 No me gusta la ayuda de otros jugadores. Son un estorbo. Son demasiado buenos para ellos. Sí. Sí. Están vivos. Desaparecieron hace seis meses en Edonia. Tienen que aparecer a XIV a los mares, ¿eh? No lo haces. No lo haces. Capitán, aquí Marco. Eso que han traído es un helicóptero grisado. Los convencionales descartados. Tenemos que proteger a esos dos. Olvidaos del helicóptero. Tienes hablar combate con los diablo. No sé. Algo me ha empezado a disparar? Tienes. Venga. No. No. Ah, no. No, no, no. Ayúdame. No, no. 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 no consigo contactar por radio con esos dos, no responden que podemos hacer hago un subudal interesante y el fragmento ha tirado quiere darle se lleva haciéndolo no hay como yo tengo un fragmentador me tengo que acercar ¿que? porque no tengo al medio de la distancia que no he mirado pantalla y he estado con el francotirado es más falso que un 10 de 30 coño tututututu no hay 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 Ahí ¡Una mierda! ¡Muere! ¡Muere! ¡El helicóptero retrocede! ¡Muere! Sería demasiado fácil Vamos, continuemos Capitán, deberíamos escoltar a esos dos afuera Solos no sobrevivirán Nos vamos En marcha Vamos a volar la puerta ¡Preparaos! Me desea algo por aquí ¡Pos podieron! ¡Pos podieron ir a! A ver si había cajas ¡Eh! ¡Llevió más cajas! ¡Oh, qué perro! Voy a cogerle ¡Interesante! Tienen las piernas como patas de saltamontes Da igual lo que sean Mientras se queden bien muertos Cuando los maten Tengo 90 de mentolletas 10 de pistolas Y 10 de escopetas Tienen las piernas como patas de saltamontes ¡Pero venga, vamos a hacer un paripé! ¡Para eso nos piden ayuda! ¡Para eso! ¡Para no poner nada! 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 Me quedo como al jefe. Cusillazo. Tuve gracioso eh. No me despues nos malaron pero tuve gracioso. Eh arma, arma, arma. Oh dios mio, lanza Pepo. ¿Que que pasa? Se. El helicóptero ha vuelto para rematar la paella. Mejor no abusar de lanza pepo, ¿no? Central, responda. Aquí, Alfa. El helicóptero nos está apuntando. Atentos. Derribad ese helicóptero con todo lo que tengáis. Vale. Tengo un lanzaguerado, chaval. No, si quieres, bajo. ¿Por qué eres mal compañero? Estos novatos de hoy en día. ¡Oh, Piers es un francotirador, pero no sabe subir escaleras! No hay comunicación en el equipo. Es que yo no me creo comunicar con Piers. Ni con ti. No hay comunicación. Piers me está parada. Es que de verdad tendrías que ser como agente, tío. Que seas inútil. Me está parada. ¡Qué ufa de ser! ¿Eh? ¿Ya lo están quedando como antes? ¡Está apuntando! ¡Ya sube! ¡Bien! ¡What?! ¡Pfff! ¡Double bugache! ¿Qué? ¿No sé si me diga? ¿Cómo son los decíos? ¿O se usan los habil? ¿No se usan los habil? Sí, bueno, es quien es. ¡Decíos, Oseo! ¿No te vas a usar? No uso yo, ¿vale? ¿Y es que...? Tenemos que subir y reventarlo, ¿eh? ¿Qué hacemos aquí? Vale, yo me voy para arriba. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Cómo voy a cerrarle a un helicóptero? ¿Qué? ¿Tiene que estar ahí? ¿Qué? por la parte de aquí el refugio a un bistro y le pego un tiro en la frente a la tía ¿por qué? ¿eh? ¿has dicho por qué? no voy a hacer el chiste no voy a hacer el chiste nuestra visión es acabar con los bugs pero Neo aprelaba atrás y no deberíamos he dicho que nuestra misión es acabar con los bugs es Justin Bieber este dale caso a tu capitán que de niña pienso irte a existir Adam no se va a ir en dos hijas capitán por favor tienes que meditarlo con calma si, si, tu medita pero vayas para la puta puerta ya, venga Dios mío que no es como el tingle que voy a spamearlo y al final se hacía hasta bucle no haces la cara de pegar una cuñada en el cuello ¿eh? y luego a repente que nos pasamos al juego eso... no creamos que nos pasamos aquí y nos hace por la junta que se ha quedado bajo central aquí aqui, va a mostrar el objetivo Dios mío, sin nuestra ayuda no me lo creo. Cuánto han crecido. Vale, aquí. ¿Lo has cogido? Muy bien. Está en la cama. Mi mamá, la armadera está un poco dura. Es que es emblemática. ¿Por qué no? Capitana. Se le ponen a autopuntar. A mi eso me he quitado. A mi eso me queda ahí. Claro. Sí, si nunca te has salvado campeón. Que te vas a comer un amor. Te van a comer. Me voy a soltar. No es un normal. No, eh. Me muere. ¿Eh? 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 ¿En qué estabas pensando para hacer el kamikaze de esa manera? Son mis hombres. Sigue mis órdenes. No encontraré a quien lo haga. ¿Pero oyes lo que estás diciendo? A tu puesto, soldado. No. Ya lo habéis oído. En marcha. No ve. ¿Cómo vamos a acabar con esa cosa si ni siquiera la vemos? Callad y seguid avanzando. No. No, no. No. No en problemas. No puedo aclararlo. Pantan. Venga, venga... ¡Chao! No hay que le follar. Uno menos. Uno menos para bingo. Bueno. Bueno, por las escaleras. Eso lo hace clic con la pared. No ve. Venga, venga. Venga, voy a hacer nada. Sí me gusta. Si eso se lo han llevado, ¿no? Rey. Vale. Eh... Porque nada... En el battle... Eh... Nada, nada. Que ven. Ese que grita es él. ¡Ya voy, tío! ¡Aguanta un poco! ¡Marco, no te muevas! ¡Manten la posición! ¡Me oyes! ¡Es una orden! ¡No se mueve! ¡Tenle! ¡Ostia! ¡No te muevas! ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡No te hagas! ¡No te hagas! No se, era por donde ella estaba No se Ataca Está... Está... Dentro Muy bien Demos con ese monton de mierda y acabemos con el Sin miramientos Si, ya se ve Vamos a lo inteligente Entremos por donde ha venido Una serpiente invisible Será lo mas inteligente que haya hecho en mi vida Piers Pobre Piers ¿No le queda algo o que? Un caber No le queda nada Capitana Ahora viene Bueno, no llegue a tirar las dos, hay que haya mas sitio Vagos ¿Donde estas hijo de perra? No es una vez invisible, es que se nota Aquí esta el de que aparecieras madre mía que preciosidad no te ganas creo que se ha ido por ahí, Capitán Bueno, voy a agarrar el lanzaranada que tengo siete. Ahí. ¿Dónde se asome? ¡Reventamos la boca! ¿No? ¿Dónde está Chris? Tú eres menos duro que esto. ¡Acabaré contigo! Ah, vale, pues nada. Detrás. Para dar pistola. Tiene nada. Vamos a estar ahí. Es hora de acabar con esto. ¡Esto es más de la fuerza! ¡Puere con los totales quietos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya tengo que dar lo último, ¿no? ¿Cómo se llama este jefe? Pete Sampras No, ese era el de los Planet ¿Recuerdan? Menos equilibrio que un cojo en un terremoto. Me cago ahí. La otra serpiente girando, si es bueno más que uno... Si él se ha endurecido o algo, nuestras armas no le hacen nada. Podrá quedar con algo que acabe con él. Me recuerda. ¿Qué es eso? Jerba. ¡Eh, más jerba! ¿Qué es eso? ¿Qué espera que está ahí? ¿Qué es eso? ¡Marco, pon en marcha esto! Guay, este apu... ¡Oye, en ello! ¡Aaah! Como tú digas. ¡Ah! ¡No es la cosura! ¡No! No, tú me avisas. ¡Ole! ¡No! 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 ¡Esperate! ¡Ah, ya! ¡Ole! ¡Mmm! ¡Lo logramos! ¡Hemos frito a ese hijo de perra! ¡Eso tiene de reductivo en plaza de... ¡Bien ancha, chica! ¡Eh! ¡Marco! ¡Estás bien, Marco! ¡Buenas vez! Habría que bajar y no habrá dado puta experiencia, ¿no? ¡No! Me cago en su puta madre. Siempre desde el cariño y el respeto, eh. Sí. Pero me cago en su puta madre. Alguien me levanta a mi. Ya se que necesite una mini grúa para intentarlo, hijos de puta. Buen tío, eh. Después de llevarse un calabrazo y no tiene quemadura. Puede levantar a escribir Redfille y avisar a la hierba roja. Tienes que probarlo. Pero pienso parar hasta que tenga su cabeza en la piña. A mi me da brunta. A ver. Se ve que termina ya la parte, no? Casi. Es una locura. Tenemos que retirarnos, es muy peligroso. Capitan. Ole. Wow. ¿Te buscabais, chico? Bienvenidos a China. Ahora sí que tienen quemaduras. No, un poco. Quiero verte, hazle una granada o algo como cosas. No tenemos alternativa, hay que matarlo. O pegarle un tiro. Él lo haría por nosotros. No, en serio. No, no tengo un tiro. Lo voy a hacer hay que simpete. No existe una granada, el mechón. No hay un tiro. No hay un tiro. No hay un tiro. Y luego que no se ha deteriorado de él, solo en la explosión C4, Capcom, te lo has currado. Joder, si. Me ha hecho gracia porque sale como un símbolo de llave en plan para abrir puertas, ¿no? No, si, si. Como no lo abras, con eso no lo vas a abrir con nada. Vamos a ver. Si, no te voy a reventar la mano por hacer eso, gilipollas. Vamos a ver. La verdad que Chris tiene un conocimiento del explosivo o... No es que ni el yihadista. No, a ver. Chris, tenemos que mantener la calma. Después de lo que nos ha hecho, ¿cuántos hombres han muerto por culpa de Besazora? Estoy contigo, Capitán. Pero tu venganza personal no nos va a llevar a ningún sitio. Si no te hubiera cerrado la sed de venganza, podríamos haber evitado esas muertes. Cállate. ¿Te sigue importando realmente algo la visión? ¡Cállate! Lo siento por todos los hombres que han caído porque creían en ti. ¡Huea, dale, dale, que se lo mereces! ¿Qué ha pasado con el legendario Chris Redfield, eh? ¿Qué ha pasado con él? Menos mal que Finn no está aquí para verte. Yo no endiñaba. En ese momento desde un puñetazo le hundí en la cabeza. Iba a parecer una tortuga. Es verdad, amigo. Eres una ignorancia. Puña pulada. Está volviendo a algo. Central aquí, líder alfa. Necesito la ubicación de Ada Wong. Voy contigo. Alguien tiene que vigilarte. Tanto si quieres como si no. Pongo tu pregunta en la cabeza y vas a vigilar a tu puta madre. A ver. Eres tú, tu chaval. A ver qué nos queda. Aquí central. Tenemos la ubicación. Ada Wong ha salido de la ciudad. Dirección sur, al puerto. Central a todos los equipos. Se ha avistado a Ada Wong dirigiéndose al sur rumbo al... No acuerdo. Déjame ir al club. Como diga la siguiente parte te meto. No, no tengo problema. Si quieres seguirme estupendo. Pero no te pongas en mi camino. Mientras no vuelvas a pasarte de la raya. No será un problema. Nada se limita a jugar contigo. Cuando te vas a dar cuenta. No soy tan estúpido como para tragarme sus patrallas. Deberías tener un poco más de fe en tu capitán. Mira ese emblemes. Tienes que agarrar un poco. 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 ¡Vale! 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 Si le dios la cabeza, ¿ya no se ha transformado o que? Si. No, no, eh. Ya deis traer algo, ¿no? Ya, abre, abre, abre. Si. F***, vámonos. Si, si, si. F***, muere, muere. Niñato insubordinado. No, 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 no. A ver si lo entiendes A ver, no diga, que se ve la zona nada A ver si lo entiendes Es un horror como si lo entiendes Pero se lo ha quedado Sigue, sigue Lope, Lope Es decir, va a saltar y dice ¡Ah! ¡Pum! ¡Me caigo el agua! ¡Ah! Claro, que bueno de los vídeos, ¿no? No ven aquí, en serio No ven, venga, vamos Vamos Te estás quedando conmigo ¡Calla y corre! ¡Corre! ¡No pares! ¡Corre cringe! ¡Refille! ¡Ah! ¿Pero qué hace? Bueno, menos mal es que soy un pro player No vea, no es que va perfectamente Ahora se salta, no hay nada ¡Corre! ¡Corre! ¡Con el cuchillo corre mal! Ya no, no hay nada ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Corre! 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 Me rompiste el mío, pobre ¡Venga! ¡Te reviento! Si Tengo 13 ¿Eh? ¿Dónde viene el perro? Ah, ahí, vale ¡Vale, tía! Y ahora se ha vendido un combinado verde. Me he jodido tirado, eh, Pierce, de verdad. Le doy otra verde, dices. Me da un tumor. No, no. Me quitas el más vida que tu, casi. Me quitas el más vida que yo. A ver que le empezaron a engañar a lanzar ganadas, no? Que si Si, bueno, pero si de repente su equipo va a afectar Venga, los pepos de no lanzaron a nada, de que refirió a un wisdom No, eh Un shooter al cuidado No, eh A ver Asunto resuelto, ahora vamos a porada What? Eh, mira, mira, mira lo que ha What? Oh Que me tengo ahí un freestyle de la vida Freestyle? Vamos Que viene la tortuga Que viene la tortuga Que viene? Que viene la tortuga Que viene la tortuga Capitán No es el capitán, es Capi Capitán Bueno, eso está haciendo intenso, ¿eh? ¿Intenso? Sí, intenso Qué inconsciente ¿Aquí es donde desarrollan el virus T? No tiene pinta Bueno, chaval ¿Todo suena esta palma? Bueno ¿Qué suena? Y bastante ¿Todo salen en el revelático? ¿Eh? No, no, no Vamos a la parte de los que está contra el miedo No, no No te dejaré escapar No te dejaré escapar Tiene un poco inyectarse al molejo, ¿eh? General, aquí equipo Alpha, a cambio Vamos tras Ada Wong No sirve a esconderse, Ada No es que ni nada, ¿no? No es que ni nada, ¿no? Ahí tienes un francotirador ¿El francotirador no ha revelado el problema? No, el francotirador puede apuntar de lejos ¡Huevo! Coño, todo lo que veo Un francotirador por el sentido Un francotirador por el sentido Un francotirador por el sentido No estamos solos Corre antes de que llegue otra letonda Corre antes de que llegue otra letonda Me alegro de que hayáis venido Os gusta la decoración Espero que disfrutéis de vuestra estancia Tira Rie mientras puedas ¿Por qué pasa? ¡Vamos! 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 Pero aunque ellos ya fueron O ya irán Es que ya irán De hecho se lo haces con una persona Plano gratis que se... Se lleva a otro Tío Ya... Nice, competición sana, te meto un ataque de 2 como no me dejes explotar las cosas. Ah, los rumba asesinos. Estamos encerrados. Activando cerraduras, prueba de prototipos en curso. Nada. ¡Nada! Hemos descubierto cosas fascinantes en este lugar ¿Os apetece divertiros un poco con los nuevos prototipos? No Sus trucos de datos no nos atendrán ¿Eh? Mantén esas cosas a raya, Capicán Yo me encargo de la cerradura Detectada violación de seguridad en sala 1 Detectada violación de seguridad en sala 1 Eso, que todo sea para lío Tío, no lo devuelvan Detectada violación de seguridad en sala 1 Detectada violación de seguridad en sala 0 Detectada violación de seguridad en sala 1 Detectada violación de seguridad en sala 1 Desactivando cerraduras de sala 1 Detectada violación de seguridad en sala 1 No hay tiempo que perder Miramos que me ha llevado uno para la casa para que limpien Del планeta 4 No hay tiempo que perder A vagar de seguridad en sala 1 No hay tiempo lo que pasa No hay tiempo que liberar ¿Sabes? No hay tiempo que liberar a esta que estar aquí. Menos mal que no me vuelvo de sacar el lanzapé, porque si arriba me tengo un punto de la cabeza. ¡Tú! ¡Mórete! ¡Venga! Deja de... ¡Ha sido divertido! ¡Aguada! Que el gancho, ¿vale? Es kilométrico. El brazo de Blitzkamp, ¿no? ¡Ada! ¡No la pierdas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No lo haré! ¡Go, go, 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 go! ¡Ada! No te tiras el gancho. A tu amiga le gusta hacerse la tiración. ¿Siempre ha sido así? ¡Allí! ¡Córtale el paso! ¡La tengo! ¡No la podemos matar de un tiro! ¡Ah! Que se cuenta la amiga. Va, va Ya me he dado este puerto Bueno, eh ¿Qué es? Leon ¿Qué haces aquí? Nada de paseo, no te jodas Baja el arma, Chris Es una testigo clave, la necesitamos ¿Una testigo? Ella es la causante de todo esto No, no ha sido ella, ha sido Simons El consejero de seguridad nacional He perdido a mis hombres por su culpa Y yo he perdido a más de 70.000 personas Y al presidente por culpa de Simons ¡Toma! Qué gana, chaval Con esto ahora Trabaja para New Emprenda ¿Sabes lo que significa? Sí No sé Y aún así quieres proteger a esta mujer No sé No sé No sé No sé No sé Si No No sé No sé No sé No sé De bolso, de bolso, tiene un maletín encerrado. ¿Pues el maletín encerrado? Lo tengo que dar a la puerta, lo tengo que dar a la puerta. ¿Qué es lo que hice? Sé que harás lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Si, ha sido un BBV. Se dirige al puerto. Sube. Oye Pierce, ceso de que me escondo de mi pasado. Tienes razón. Capitán. ¿Puedes alcanzarla? No pasa, no está conseguido. Yo iba a decir, pues sí, me pasaba tormenta. Antes me fumaba siempre a la mar y ya no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, ahora es la siguiente parte. No, we are. No, no, no. Pero nadie. Aquí Pierce Nibans. Cada Wong se dirige al sur, al puerto militar. Yo odio, no. Todo el personal esté alerta. No te molestes, nos apañamos. Ya me he aburrido de estos juegos estúpidos. Oye, que intento reventar los motos, pero no voy a hacer nada. Por lo tanto sale el predisposito. Ah, da igual. Joder, macho. Entonces yo paso un poco de eso. No miro más para cachondearme. ¿Qué quieres? Bloqueen todas las salidas. No, aquí nada más. Que tú te choques que nos peguen, ¿vale? Yo no sabes cuándo estoy. Venga. Barnaut. Casi, casi. Uy. Ya te tenemos. Pero porque fue yo en 10 de septiembre. Es que... Es macho cabrón, ¿no? Sí, sí. A ver si es el tirón, ¿no? No. 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 Mostrare. No. 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 es que la voy a desear de unos conductores que son de pura pupus ¡Macho! ¡Fuera! ¡Yo brega! ¿Vas a dejarlo todo? ¡Manga! ¡Puera! ¡Si! ¡A la vía es hora de echarlo bien! ¡A la vía es hora de echarlo bien! ¡Escúbila los dos! ¡No te preocupes soldados! ¡Manteneta esos cugiles a salvo! ¡Recibido! ¡Suerte! ¡A ver si ponemos fin a esta cagada! ¡Delta corto y cierro! ¡Si no! ¡Ya te veo! ¡Venga! 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 ¡Ya te veo! ¿Me intento yo o qué? ¿Cuál? ¡Cállate! ¡Ya mismo! ¡Te veo! ¡Venga! A ver si cree que está jugando al GTA, ¿sabes? Y no lo ha dado por el coche, ¿tú? Bueno, Mario Kart versión adulta Si, ¿no? El GTA, por ejemplo ¡Captain! ¡Viene un tren! ¿Quieres que te diga? ¿Le pego un tiro? Es que... ¿No? ¡Si venga! ¡Mentira! ¡Mentira! Lo que es mentira es que eres el conductor de toda la PSA! ¡Really, nigga! ¡Really! La otra la apunta al mundo de chocarse y repente no se controla. Pues ella controla, porque ella es la mejor conductora de toda China, ella es la Drift Queen. Que me va a acordar la película. A ver, dale, 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 dale. Le dan un buen sonido y de golpe revienta. La verdad es que se ha escuchado. Normal, con lo que te has chocado ahora que te escuches esta es la chucha. Pero si se va a actuar el Powerpuffer, ¿no? Si, si. Nada, ahí. Me acorda de ventilación. Ahora la va. No, 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 no. 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 Venga. Muy bien, bien. Ahora la otra curva. Vamos pisando huevos, colegas. Ahora bueno ya estas en Europa. Tomando el show, que sea, hasta se ha bronceado de lo que ha estado, cabrón. No, 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 no. Oye, coge tu arma. Yo cojo el volante. Ahí, ahí. Que ahora voy a ver lo que es conducir mal de cojones. Agárrate, voy a tomar un atajo. Anda, anda chulo. No, ya vamos. Incluso va a volver a escapar. ¿Qué? ¡Ando pesado! Tiene muy la mierda. ¿Cómo es para meter la turba o para la... Ok. ¡No, wey! Si que ha hecho... Y se ha hecho con eso, venga. Tú serás una fiera de competencia. Pues... esta mazoquea que tú... Sí, bueno, porque te ponen al lado, ¿sabes? Sí, 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 sí. Es que van de RPG... Like a Baus. Uy, venga, eh. ¡Ese me arrepentó en toda la boca, venga! Voy a admitirlo, venga. Y ese también. Ahora meto el turbo cuando voy a la recta. Sigo, no voy a saber. A pesar de si. No, buen dinero es que es fatal. Hay ahí, la curva cerraísimo. Haré más, como en otros. No tengo tanto las putas paredes. Sí, sí. Muevete más, ¿sabes? No, si quieres me lo como de boca, a tu boca también hay que abrir la espada a la mierda ¿Qué es lo que es esto? Ahora se me la como Bien comido, ¿no? No me la como de boca, como yo los can Muevete más, mira que te lo has visto Ahí vamos ¿Estamos en turbo? ¿Qué has? ¿Tú has sido muy grosso niño? ¿Me tocan de comer en los coches? Aquí es donde se delicia Tenemos que impedir ¡Para ver! ¡Voy a saltar! ¡Wiii! Bueno Empezamos a verte conocido Claro, ya no está así Antes estaba perfecto, ¿eh? Ya es tú, de concesionario Exacto, coño Bueno, pues una autoplea No, me dice Va a tener precisión número uno Pero no me la costó Más precisión que tú Es que me ha matado más, chaval El 2P Claro Porque yo estaba ahí Manejando bien el coche Y el coche manda a otro Que sí, que sí Déjalo contar tú Una actitud Pero sí me ha matado 30 más que tú Y tú has muerto con veces más que yo Claro, porque yo sé que siempre estáis delante ahí Sí, ¿eh? Bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis dejar un like Y si queréis ver las otras campañas Las tengo en una lista de reproducción Y cada una en su propia lista de reproducción Además de que estoy subiendo también Alan Wake Así que Pasad por todo eso Tenéis contenido Bueno, muchas gracias por ver el vídeo Y hasta ahora La 2P en agua A ver A ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!